lección para el día sábado para memorizar guardarán pues el día de reposo los hijos de israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo éxodo 31 16 el día de reposo sabático es como un clavo que con una regularidad inquebrantable nos devuelve cada semana al fundamento de todo lo que somos o podríamos ser estamos tan ocupados corriendo de un lado para el otro gastando dinero yendo de aquí para allá a todas partes y luego toc llega el sábado y nos reconecta con nuestro fundamento el punto de partida de todo lo demás porque algo que no significa nada para la gente que no conoce a dios llega a ser fundamental sólo porque el señor lo creó y así lo estableció con una regularidad incesante y sin excepciones el sábado aparece silenciosamente en el horizonte y en cada grieta y en cada recodo de nuestra vida nos recuerda que cada grieta y recodo pertenece a nuestro hacedor aquel que nos puso aquí aquel que en el principio creó los cielos y la tierra un acto que continúa siendo el fundamento irrefutable de toda creencia cristiana y del que el sábado es la señal irrefutable modesta e inconmovible esta semana veremos esta señal en el contexto del pacto del sinai reseña de la semana donde tiene su origen el sábado que evidencia prueba que el sábado existió antes del sinai que hace que el sábado sea una señal del pacto tan apropiada éxodo 31 16 una señal es un signo un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo la señal sustituye por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje ellas obedecen a convenciones por lo que son fácilmente interpretadas cuando se trata de símbolos las señales están colocadas en lugares visibles y están realizadas normalmente en diversos colores y formas en el caso de los gestos son hechos por las personas mediante las manos y los brazos también hay indicaciones consistentes en banderas utilizadas sobre todo en la navegación marítima y señales luminosas como las de los faros en las costas vemos entonces la importancia que tiene una señal con el propósito de identificar un acontecimiento una persona o incluso transmitir un mensaje en un momento de crisis el cual puede hasta salvarnos la vida dios nos ofreció por medio de su pacto algo muchísimo más importante el cual le brindaría a su pueblo a través del tiempo no sólo paz y tranquilidad sino también la seguridad de que su palabra sería cumplida al pie de la letra también es importante recalcar que en el proceso que tardaría dicho cumplimiento el señor no dejó a sus hijos en la zozobra y la incertidumbre por lo tanto instauró señales que serían importantes para que pudiesen reconocer y recordar lo que se había pactado tiempo atrás todo pacto hecho por dios dejó como salvaguardia una señal que cumpliría una función específica en el plan que él tenía para su pueblo en este caso el día de reposo era y es una forma de volvernos cada semana a cristo y poder tener la oportunidad de renovar nuestra vida espiritual pero sobre todo recordar las maravillas que ha realizado por su pueblo en la historia de la humanidad su creación el incondicional amor que nos ha demostrado durante esta semana estudiaremos la importancia del día sábado en la historia del pueblo escogido por dios y como éste puede ayudarnos a fortalecer nuestra vida y nuestra comunión con el cielo también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo marcos 2 27 el libro testimonios para la iglesia tomo 6 página 351 dice aunque el pecado entró en el mundo para mancillar su obra perfecta dios sigue dándonos el sábado como testimonio de que un ser omnipotente infinito en bondad y misericordia creó todas las cosas nuestro padre celestial desea por medio de la observancia del sábado conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo desea que el sábado dirija nuestra mente a él como el verdadero dios viviente y que por conocerle tengamos vida y paz fin de la cita los israelitas colocaron sobre sus puertas una señal de sangre para indicar que eran propiedad de dios así también los hijos de dios de este tiempo deben llevar la señal que dios ha especificado se pondrán en armonía con la santa ley de dios sobre cada justo del pueblo de dios se coloca una marca tan ciertamente como en tiempos pasados se puso una señal sobre las puertas de los hogares hebreos para preservar al pueblo de la ruina general dios declara les di también mis días sábados que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy jehová que los santifico cada alma que hay en este mundo es propiedad del señor por creación y por redención cada alma en forma individual está en conflicto por su vida le ha entregado a dios lo que le pertenece le ha sometido todo lo que es suyo considerándolo como su posesión adquirida todos los que estiman al señor como su porción en esta vida permanecerán bajo su dominio y recibirán la señal la marca de dios que los distingue como su posesión especial la justicia de cristo los precederá y la gloria del señor será su retaguardia el señor protege a cada ser humano que lleva su señal habló además jehová a moisés diciendo tú hablarás a los hijos de israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo sábados porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy jehová que os santifico seis días trabajarás más el séptimo día es día de reposo consagrado a jehová cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá guardarán pues el día de reposo los hijos de israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo señal es para siempre entre mí y los hijos de israel porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó éxodo 31 12 al 13 y 15 al 17 esta actitud de aceptación y de reconocimiento de dios por parte del ser humano es de un valor altísimo para él todos los que aman y sirven al señor son muy valiosos a sus ojos él desea que permanezcan en el sitio donde sean dignos representantes de la verdad tal como es en jesús libro maranata el señor viene capítulo titulado el sábado es la señal de dios y y